Hola chicos de Nagenda.p, yo soy Andrea y hago el personaje de Ani. Y yo soy Monserrat y hago el personaje de Ceci. Y también nos acompaña Jorge Black, que sale en algún momento. Bueno, la obra va de que Ceci es una polilla joven, pero que se mantiene encerrada en su casa, que es un cajón. No quiere salir por nada del mundo porque ha tenido una experiencia muy terrible, ha habido algo muy traumático. Y llega Ani, que es mi personaje, decidida a hacerla salir, a que conozca el mundo, a que disfrute los pocos días de vida que tienen, porque son dos bichos. Mi personaje es una hormiga y no tiene muchos días de vida en realidad. Entonces, ella quiere disfrutar al máximo y tiene esta ardua labor de convencerla de que lo mejor es que salga de aquí y dé la vuelta al mundo. Al cuarto. Que sea el mundo para ellas, ¿no? Todo lo ven gigante y todo lo ven a través de un agujerito. Ven qué cosa va pasando afuera. Ella, ¿no? Lo ve a través de un agujerito y yo ya me recorrí todo. Y, bueno, estamos aquí en Microteatro, en el horario estelar de jueves a domingo, de 8 de la noche a 10 de la noche y los domingos de 7 a 9, en la Sala 5. La obra se llama El Refugio, escrita por mí y dirigida por Jorge Robinette. Y los esperamos todos los días aquí, felices, que vengan una, dos, tres, veinte veces hasta el 13 de agosto. Y nada, aquí, porque es una obra muy bonita, es una comedia, comedia romántica, de emoción, de acción, de todo, porque pasa de todo aquí. Va a haber, pasa algo que nos hace salir corriendo de este cajón y aparece alguien después. Pues, sí, no sé, mejor vengan a verla y se van a pasar un momento muy bueno, 15 minutos divertidísimos. Y pueden acá, puedes hacer el plan, los previos y ahí seguir. En Horagolfa, que estoy también en otras obras. Pero, shh, estamos acá en El Refugio. Claro, pero de aquí también pueden seguir en Horagolfa. Estamos en Estelar y luego se van a Horagolfa. Y me van a ver a mí. Sí, los viernes y sábados, me van a ver a Andrea después. Y nada, bueno, acá también nos acompaña... Un ser autor invitado. Un ser autor invitado, fe de abril. Como la garrapata. La garrapata. Y nada, vengan, los esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!